¿Cuáles son las expectativas para esta criolla 2018? ¿Cómo se vive esta previa? ¿Está llegada? ¿Se ve la tropilla? ¿Vas mirando en qué lugar te toca? Sí, la verdad que la previa es muy buena porque lo primero que se encuentra con los amigos de todos los años y después los caballos son casi los mismos, por ahí entran algunos potros nuevos y uno los entra a conocer pero no, yo prácticamente a los caballos no los miro mucho. Pero veo al número que me toca nomás y voy derecho al palenque nomás y listo, es eso nomás. ¿Qué haces en el año Washington? En competencia me refiero. Sí, sí, en la competencia este año he montado 5 caballos nomás porque el año pasado terminé quebrado, o sea terminé quebrado, se me escapó de las manos la padrenador, me pisó atrás y pensé que estaba desgarrado y llegué al pueblo y estaba quebrado, así que tuve 40 y pico días quebrado y me mejoré y después tuve 5 montas más, una monta especial en la Argentina y hace poquito gané una moto en un caballo de un amigo, de palazo, de Tomás Gomenzoro y después trabajo nomás y tranquilo. ¿Trabajo nomás a qué te refierís? ¿Trabajás en el campo mismo? No, no, trabajo en la empresa San Miguel, una empresa que planta limones y ahí este tiempo estuvimos regando porque todo muy brava la seca, digo pero está, ahora gracias a Dios está lloviendo bastante ya y ya va a cambiar un montón la cosa. ¿Y entrenás siempre? Sí, ahora el último tiempo estuve haciendo gimnasio y corriendo y eso para preparar un poco los músculos para no venir tan parado y está, gracias a Dios estoy sanito que lo fundamental es llegar al prado sano, sin ninguna nana, sin nada, así que gracias a Dios estamos en condiciones buenas. Supongo que toda la gente de Bella Unión estará pendiente de tu trabajo aquí. Sí, sí, ni que hablar, ni que hablar, mucha gente y hasta incluso tengo unos amigos acá que vinieron para ingresar a la marina y van a aparecer para conversar un poco y está, y hay gente de todos lados que siempre tenemos el apoyo de todos y la verdad digo que a veces eso influye bastante, el cariño, el respeto a la gente que es un aliento más que se le da. Mucha suerte, buenas criollas para ti. Muchísimas gracias y lo mismo por ustedes, mucho éxito. Gracias.